Barack Obama rechaza la construcción del oleoducto Keystone XL. El presidente estadounidense ha decidido vetar el proyecto de la empresa canadiense TransCanada, que pretendía transportar unos 830.000 barriles diarios de petróleo desde Canadá hasta el Golfo de México. Esta mañana el secretario de Estado Kerry me ha informado del sobrecoste del gasto público. Y después de consultarlo con otras agencias gubernamentales, el Departamento de Estado ha decidido que el oleoducto Keystone XL no serviría a los intereses nacionales de Estados Unidos. Estoy de acuerdo con esa decisión. El oleoducto Keystone XL iba a tener una longitud de 1.900 kilómetros, 1.400 de ellos en territorio estadounidense. El objetivo era transportar el crudo desde Alberta, en el oeste canadiense, hasta Nebraska, en el centro de Estados Unidos. La decisión de Obama no ha gustado al gobierno canadiense, pero ha sido vista como un gesto de Washington a los ecologistas de cara a la conferencia del clima que se desarrollará en París a principios de diciembre. Los defensores del medioambiente llevaban años manifestándose contra un proyecto que pretendía transportar un petróleo cuya extracción es bastante más contaminante. ¿Por qué queremos? ¿Por qué queremos? ¿Por qué queremos? ¡NOTO! Gracias.